Recuerdos Gruperos Hey, dale papito Tengo una tablita adivinadora Es una tablita que se llama boija Yo la quiero mucho por vaciladora Ella me ha ayudado para mis conquistas Cuando un caballero me habla de amores Yo le pido a boija, subió el consejito Ella me contesta, si tiene millones Es un buen partido, aunque esté viejito Ayúdame, tablita, boija Con esta tablita conquiste a mi gente Y soy comidilla de toda la gente Como mis amigas, siempre están pendientes Desde los se mueren, por mi buena suerte Si un día con otro, se va mi Vicente Me concentro total, rapiditamente Como mi tablita, es inteligente Inmediatamente, encuentro suplente Mi tablita, boija Mi tablita, boija Mi tablita, boija Mi tablita, boija Con mi buena suerte Buena suerte Requieres cantaros No. No. Porque en este caso você está comidísimo No. No.